¡Hey! ¿Qué tal amigos? Y bueno, este vídeo lo estoy haciendo Porque, bueno, me acabo de comprar una nueva computadora Una Icer, no es muy buena Un poco peor que la que tenía Pero, bueno, me la compré porque Vean, mi antigua computadora Me la descompusieron Le tiraron un poco de agua Un poquito nada más De hecho, todavía debe de haber un poco por aquí No estoy seguro, de hecho Creo que ya hasta se secó Vean, por aquí se alcanza a ver un poco Por acá Y bueno, ya no prendió No funciona La intenté reparar Pero no, este Lo que se quemó fue la tarjeta De hecho, ahorita le estoy cambiando A la otra Le estaba cambiando el disco duro Ya que, bueno O sea, en mi disco duro Tenía toda mi Toda mi información Ahorita apenas está Está cargando Lo que es el El sistema operativo Esta Para ver si es compatible Ya que Vaya, la otra era una Era un Una Asus Y esta es una Acer Entonces, para ver si Si Trabaja bien con lo que es el sistema Estoy grabando desde arriba Porque si le pego directamente con el flash No sé si se vea Vean Vean ahí va Apenas está Está cargando Y bueno, por eso no he hecho videos De hecho, ya tenía que haber dado El ganador del concurso Lo iba a dar el día 15 Pero bueno Este Desde hace unos días Se me descompuso lo que fue la laptop Nada más he podido hacer lo que es Bueno, responder algunos comentarios y así Pero No había podido grabar lo que era video ¿No? Vean, por aquí tenemos lo que es El disco duro de De la computadora nueva De hecho, aquí tengo mis Mis desarmadores Todo Como les digo Esta De por si ya Ya se me había descompuesto Vaya, la había tirado Una vez O dos Por ahí Este A lo mejor un poco más Pero Se me había descompuesto De aquí De la parte Del cargador Ya no Ya no retenía lo que era La carga Entonces ya estaba pensando En comprarme otra Y bueno Alguien me Vino a hacer el favor De terminar De descomponerla Y bueno Ahorita Ya no Este Ya no enciende Como tal Nada más Lo único que Prende es el puro LED De aquí A ver si Si alcanza a prender A ver Eh No Ya no Ya ni siquiera El LED De encendido Funciona Supone que era lo único Que ya le estaba funcionando Porque Le apretaba Y no hacía nada Y bueno amigos Este Este fue el El video Nada más Quería Una pequeña Explicación Corta Eh Yo creo que el día de mañana Ya daré El ganador Nada más que ahorita configure bien Mi computadora Y todo Daré El día de mañana Daré el ganador De lo que es el concurso Este O los ganadores Dependiendo Este Yo creo que va a dar Dos ganadores O tres Eh Del concurso Para ver Quien se lleva Lo que son Los Los rangos Y bueno amigos Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós ¡Gracias!